En este último concurso de cargadas que juego, me quedé en tercer lugar de los más de 50.000 que juego, así que ahí está. Estaba viendo, no sabía, Grand Theft Auto V tiene también, es que ayer dejé mi sobre uno jugando y se puso a jugar unos de carreras. No, pues de hecho es lo que más juego de Grand Theft Auto V, las carreras. Ah, las carreras, ya. Sí, de hecho, ahí también yo hice 10 chicas y yo de cada 3 carreras yo gano 2, o sea tengo un 66% de probabilidades de ganar de carreras. Ah, ya. Sí, me dijo que se tienen que modificar los autos, se tienen que mejorar y tal, varias cosas. Aunque si juegas en público, por lo general, desactivan las mejoras, o sea solo puedes usar coches de serie, así que ahí no importa mucho. Ahí importa más cuando son carreras creadas por la comunidad y estás jugando con personas, ahí sí necesitas unos modificados. Ah, ya. Sí, ahí estaba jugando en una pista que está encima de la ciudad. Sí, sí hay un montón. No, pues debería haber visto porque cuando estaba en 360, no lo habían actualizado. Es que hay un device en el que puedes crear tus mapas, o sea, pero así ese tipo, o sea, que puedes hacer rampas y todas esas cosas. Pero en 360 no se puede. Y, o sea, desde antes empezó, desde antes se podía hacer las pistas así. Pero usaban de glitches y todo eso para poder crear los mapas de esa forma. Oh, ya. Y estaba bien padre porque así, ahora sí que tenías que saber qué glitch era porque luego eran rampas pero eran invisibles, así que eran buenos mapas para encargar la story y todo eso. Pero sí, contigo ahí ya, también tengo una muy buena recha ahí en carreras ahí. O sea, para ganar ahí no es de que ganes en tercer lugar o segundo o algo así. Tienes que precisamente ser el primero de todos. El primer lugar, sí, sí. Sí, sí. Es por eso que me trajo mucho este juego. Lo demás es que sí nunca lo jugué. O sea, los golpes, todo eso sí jugué los originales, pero ya los nuevos nunca lo jugué. A ver, me voy a ir al cuchillo. A ver si sirve a mí me traje a de él otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Equitación control! Master Golf ¿Está atrás de ellos? ¡Corre, corre, corre! Ah, creo que hay que cambiar& idiotas. Me va a perder... ¡No! Uy, no, no, no! ¡Me deja! �� Un minuto favorito. Haz de seis minutos. Lo meto en el de arriba? Ah, ya. Es que estoy en modo de sigilo para hacer cuchillo. Ahí, no combas nunca. Claro. Tome cuchillito. Me gusta quitarle las armas a los enemigos y matarlas con ellos. Aquí hay uno arriba, hay uno arriba. Nada es que me veo así que no puedo irme con él. Tengo cuchillo. Ahí está, lo maté. Ahí es lo que está ahí detrás de esta. Mate al que está de aquí arriba, eh. Ay, me maté ya solo. Bueno, ya saqué todas las rachas al menos que tenía. Ahí, mire, lo quería agarrar. Lo quitaron. Bien, ya tenemos. No, ya te voy a seguir en la última hora. Vamos. Vamos, vamos. Chame y Zudana. No viene nadie. No viene nadie, no viene nadie. Confirý. No tengo armas, así que no me puedo acercar a ellos directamente. Ah, ahí se me peo. Ah, ahí casi, casi podía. ¿Están todos atrás? No, no, están ahí, de frente de tuyo. Ahí están ahí como tres ahí. Ok, los voy a esperar. Nada más que como me tardé en el cuchillo y no pude matar a todos. Ay, por acá. Está uno ahí, atrás de tuyo. Ya, a meterle atrás pero no pude con él de frente, es que se volteó muy rápido. Sí, sí. Y no más ahí. No hay nadie ahí. Ok, yo voy a cuchillo. Ah, no tiene nada. Corre, corre, corre. Necesito munición. Ya que hay munición. Ay, no lo pierdes, derecha. No me pierdes, derecha, no... Ah, me salió el otro. Sí, me maté, me maté el que... Ah, que te dije, ¿no? Sí. Es que salió más. Aquí no, por la izquierda. Acción, un arma. Aquí está acá, te lo dejo a otro lado. Por favor, no quites ahora. Aquí hay alguien, no hay alguien. ¿Quién está arriba? Ah, casi me mató. Lo bueno que mi clase... ¡No, corre, corre, corre! Mi clase tiene pantalones y tiene pantalones. ¡No! ¡Ay! Sí, me cochí yo primero. Ahí está. Gracias, gente. Sí. Sí, es que ya lo acuchí. Bueno, me voy a caer con sus armas. Ahí viene el sniper del otro lado. Ok, intentaré ir por él. Ahí tengo el sniper. Ah, ya que. Por lo que yo de... Tanto ayer como hoy, creo que es mi día de cuchillo. Ahí está. Ahora me doy cuenta de que el software ese que tengo para mi mouse, de lucecitas, no me di cuenta si la activa o la función o algo así, pero cada vez que tú hablas o alguien hablas, se ilumina el diferente color de mi mouse. Ah, detecta el sentido. Ya. Sí, sí. Pero sabe que cada quien, por ejemplo, conmigo, pues no hace nada, nada más se queda con el color original. Cuando hablas tú, por lo general te ponen en azul. Luego ves cuando Dashi está hablando, lo pone en verde. Y así lo va cambiando de color. Dependiendo de quién hable. Ahí está. Ahorita voy con mi cuchillito. Ahí está. Ahí está. Ahora voy con mi cuchillito. Ahí está. Cuchillito... allá está. ¡Ay! Ay, casi. Si, si. Ahora le tomo una pen. Ahí está. Son todos del otro lado. Ah, si, si, de otro lado. Ay, casi me mata. No, no. 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 No. No, no. No, no. ¿Cambiar? Sí, creo que sí. Ahí está. No me ve, me ve. Ahí está, no me ve. Ahí está. Ahí está ya. Ahí estoy mi propia. No, ven para acá. Ahí está. Está atrás de ti. No, no. Sí, había una pista. Si, había una pista a la través. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, ya me estoy apuntando desde ahi Creo que va a cambiar de todo No estoy seguro, pero creo que va a cambiar No, sigue usando el sniper Si, si No sé, creo que ha sido Jamás de los tres que están ahí Si, si Si No No Si Sí Sí Si Si No 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 Hay una alquiler, de hecho. Sí, me ve. Tengo que moverme. No puedo moverte aquí, ¿verdad? Parece que no. Por debajo, en la casa. En la casa. Ahí está, muerto. El de la casa muerto. Ah, ni lo vi. Me da gracia como se... Queda muy bien. Bueno, entonces acercarme ahí. Ahí está. Ahí está. Ay, señor, me mató solito. ¡Me veo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí está. ¿Cómo es esto? Alguien subió a Portillo. Ahí está. Hay un sniper ahí. Quiero matar. Ah, sí me vio. Mira, estamos prácticamente igual, ¿verdad? ¿Eh? No me he dado cuenta. Estamos prácticamente igual. Ahí veo el cuchillo. No sacas ahí, cuidado. Y cambió el espon. Bueno, a mí me cambió. No sacas ahí. Ah, no sacas ahí. No sacas ahí. No sacas ahí. Bueno, ya. Hehehehe. Mira como la maté. No sé como es que no me maté. Hehehehe. Creo que se me jodió conmigo. Hehehehe. Creo que se me jodió conmigo. Hehehehe. 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 Nunca. Es casi no se mueven ellos. No, no. Y, ahora, yo si me, si me luego meté con ellos. O sea, dentro de ellos. Ya con eso perdieron. Como están todos ahí guardados. Ah aquí tendré que estar más en el, la parte del medio. esta clase de cuchillo es de que estoy aprobando todas las armas y ya estoy subiendo de nivel cada arma como ya viene con accesorios por ejemplo ahorita estaba aprobando la en las caras no la tengo desbloqueada pero ya estoy subiendo de nivel esa arma necesitas desbloquearla para que se pueda de nivel no hay aquí, bueno si probaré todas las armas al menos osea si puedes ir desbloqueando las armas y a que no le asustes si la tomas ya sube de nivel a ver otra vez cuchillito, lo que si tengo que ver es una forma de ponerme la mascara táctica es que no quiero quitarme la bounce betty ya que ese si me ayuda un montón, los mato sin querer siempre cae en esa una gracia porque siempre pongo la bounce betty ahí en el coche y siempre mueren ahí no a ver casi lo alcanzo no a ver casi lo alcanzo no a ver mejor no a ver só el button me salieron los cinco Yo me mato Creo que Creo que abrieron como ataque de ayuda Así que ya están poniendo ahí Corre, corre, aprovecho ahorita No, no Quiso agarrar un arma que no tiene munición Sí, sí, todos se quedaron ahí Ya no puedo meterme ¡Aquí está! ¡Aquí está! Casi me metió He ido con el cuchillo Creo que si me meto el cuchillo Por el otro Pues de ese lado no hay nadie ¡No! Sí, no hay nadie aquí No, casi cuchillé el otro Voy a cuchillarme Sí, sí, creo que voy a cambiar el phone Así que voy a quedar aquí No, siguen ahí Siguen ahí Ahí dos Ah bueno, así cambié No, siguen ahí Ah, I can see you Pressing the fight We're ahead Pressing the fight We're ahead Stick the end Let's go Let's go He, muerto Hostile UAV above Ahí está Ya estoy aquí con ellos Ahí está Ahí está No, no, fue la... ¿Cómo se llama? Ah, este, ok Sí, sí Sí, sí Apenas me metí a su casa ya con ellos lo saqué todas las rachas Porque todos están ahí, ahí acumulados Ahora que se quejó la anterior parte del cuchillo Ahora ya no se quejó porque estaba en mi equipo Ya Deja Cambiar entonces Es que sí lo quiero, quiero hacerlo, sé que puedo hacerlo Nada más que ¿Qué cosa? Yo tengo uno para sacar de golpe, este... Dos score tricks Altos Pero necesito sacar el... El visa Ahí Ese puede nada más que depende del mapa Los mapas abiertos son los que más me benefician con el rifle Ese puede queda Ese puede El que me quito Pues Dejaron a todos los que se quedan quietos Sí, sí. Vamos a sacar una muy buena racha ahorita. Y por eso no tenemos que estar juntos. Porque somos equipo ahorita. Entonces yo creo que va a ser así. Vamos a poner al peor equipo posible ahorita. A ver que ahorita venga un hacker y ya con eso ya... Se desbalancea todo. Voy por la izquierda. Voy por acá. Corre, corre. Ahí está. Sí, sí, están todos ahí. Ah, no lo vi. Me mató. Incendió? Ah, la creciente. Ah, que hay muerte. Ya con puro cuchillazo. Ah, sí? Sí, sí, sí. Ya tengo muy buena racha. Haz acá la nuclear. Pues casi, casi. En una partida casi lo logró. Estoy cuidando acá atrás. ¿Todo no es Cristian? Yo estoy abriendo el juego. Ahora. Tres. Tres y medio y yo. Ahí está. Cuatro. Amo de... Tres. 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 Ahí está. Ay, me mató. no me cocillo no me pasa Ya vengan a lo de mi Ya nací Eh, si A ver, esto está concentrado aquí Tengo, ahorita está teniendo muy buena red ¿Cómo, cómo? Pues hay uno que tiene 05 Hay varios, eh? Ahí está Estoy persiguiéndolo en mi cuchillo Ah, maldición, había otro mato de cuchillo Está disparando una No lo vi Ahí está, ya tiene ese bode No lo vi Ahí no tienes que estar cerca de ti Sí, sí, pero es que no puedo subirme Porque como no tengo manos rápidos No puedo subirme Ahora No lo vi No lo vi No hay nadie acá Eh, ahorita no ha salido nadie Creo que detrás de ti, Lord Tiene una caída A ver si voy a grabar uno Ahí sale Creo que van ahí por tu... Sí, sí van a por ahí Ah, nada más de dispara Ay, me mató Está con, eh, a tu izquierda, eh Lo único que está con... Sí, en sí No sé cuál de todos Ok, una... Ay, casi lo mató Hay un sniper acá atrás Ay, yo mismo me destruí esa cosa Ay, me lo vi atrás Creo que ya esta cosa me hace mejor que tenga un cuchillo No sé por qué Vean, me mató uno y... Y está... Ah, no lo mataron a tiempo Que ya no llegaba todavía Ese pues Ahí está Ahí vino que subió la escalera No hay nadie aquí Ahí está Ahí está No hay nadie Aquí hay otro Aquí no hay nadie Ahí está Me pasó uno de al lado y ni se dio cuenta ¿Qué por que veas que... Llevo 24 o 8 ¿Qué es esto? Jeje... Y lo llevo bien Jeje... Hoy... Hoy es mi día de cuchillo Lo voy a pasar rápido, eh A ver si me ataca Corre... Ahí está Aquí hay al... Aquí maté uno No llegué... ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Estoy de ver! ¡Ahí está! ¡Mate a todos los de aquí! ¡Mate a otro lado! ¡Ahí está! ¡Mate a todos los de cuchillo! ¿Qué es esto? ¡Y volviendo! Y no los hackear los dos. Ah, si lo hubiera sacado de no haber, ¿cómo se llama? De no, este... De haber alguien quedarse conmigo del otro lado. Si lo hubiera sacado. Allá, ahí también dice Cristian, ahí está. Mira Cristian, estamos hasta arriba. No. Uy, Riot, te da tiempo. Ah, ¿ya tengo que desbloquear los balísticos o no? Siento que los balísticos son más lentos que el cuchillo normal. Si. Si son más lentos, pero es que a esos se les puede poner el camuflaje, así que... Pero no, no tengo desbloquear los balísticos todavía. No, ya, ya... Uy, estamos en contra. Ya perdieron. No. Nos tocaron los dos que no se mueven, Hervik. Vamos a enfrentarse. Ah, es que se quedan aquí y ya van a quedarse ahí. Te vi ese que iba por la izquierda derecha pero se me vio que Cristian está del otro lado. Así que... Me voy, por ti, Cristian. Por tu derecha, Cristian. Ah, se me vio. Voy a pasar, Lord. Hay uno ahí, eh. Sí, sí, en el coche, pero se fue para... Ahí está, ahí lo, ahí lo, ahí lo. Ah, está, ahí lo, ahí lo. Ah, me cuchillo. Lo malo es que sí se agachó a tiempo y no logró cuchillarlo. Que le empie... Este es conmigo también. Sí, sí. Ahí está, Cristian. Hervik. ¿Qué pasó, Cristian? Cuatro. ¡No! Casi la cuchilla. Aquí no se mueve como mover porque... En algunos lugares, cuando me sigilo. Atrás de ti, Cristian, atrás de ti. No se mueve como mover. Estaban los dos solos aquí contra Mateo. Ahí está. No, no! He metido a su spawn, no. No, no! No, yo también he atacado el otro, pero hay uno que sí tiene cuchillo también. Ahorita me estaba atacando uno de... Ahorita me estaba atacando... Uno de escudo. Es decir, no podía cuchillarlo porque tenía el escudo de frente. Ah, está por detrás, Lord. A nuestra derecha, a tu derecha hay dos. Ahorita me maté, adelante. No, le disparaste. Está atrás. Ahorita, Cristian. Ah, no le he caído. Ahorita me está por el escudo, ¿verdad? Ah, es sniper. Sí. Está en medio del sniper. Puedes entrar a cuchillar, Lord. Está sobre. Ahorita, Cristian. No, pero me va a ir a cuchillo. Lo que intento, Lord. Nada, es que Cristian se puede andar en mi camino. No hay nada. No hay nada. ¿Ya cambié de spawn o qué? No. Ay, no lo vi. No lo vi. No lo vi. En pie. Ay, no lo vi. Es lo que intento. Están del otro lado. Estoy ya. Ya lo vi, estoy ahí. No, me mató. Yo destruí el... Estoy ya. Es lo vi. No lo vi. Están todos ahí en medio. Están todos ahí en medio. Y después de ahí. Ah, se movía con eso. No, ahora mi cuchillo no está haciendo mucho. Ya está el sniper ahí en el suelo Disparé donde estaba ese móvil A ver, voy a atacar de frente a ver si puedo Ah, se me acabó Ay, no lo vi ¿Qué hiciste, Cristian? ¿Qué cuchillas? Solo yo puedo cuchillas Elbic, atrás Sí, sí, atrás, atrás Sí, sí, ese también, todavía lo mató una vez Correle Ahí está Creo que lleva 12-2 Ahí está Ahí está Ah, el sniper siempre está agachado Nunca lo veo, el sniper Gómate Mato el del sniper Oh casi Ah, maté al... Cristian me mató al equipo Headshot Justo me sacaron mis rachas Mira eso Nuestros compañeros eran 5-16, 4-12, 1-7 No, no hay ti Vamos Cristian Vamos Cristian, vete a nosotros Vete Es cuestión de suerte Tarjetas necesito que tengo de aquí El Erving cambia mucho de clanes El clan original es el Zombie Shadow ese Otro Que es Col? Colombia, Papa Ya me diente de ese punto te puso el Erving En el equipo contrario Deja poner el mío mechs, ahí está. Creo que no me voy a usar el cuchillo mejor, voy a usar otra cosa. Ya se, voy a dejar cegos a todos. Te deja cegos a Cristian, eh. Ya, ya, atáctenme muy bien. Va a pasar la de allá. No, 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 no. Ah, ¿me has disparado? Sí, eso voy rápido. Creo que me encanta. ¿Qué? Un más de arriba. Vamos, vamos, vamos. Aparece. ¿Qué? ¿Qué disparó? Sniper, ahí el Sniper. Quitarte. Ay, no me sigues por qué. Aquí, Cristian, atrás de ti, atrás de ti, Cristian. Tiroso. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Nadie... Ah... Ah, ¿por qué nadie le dispara? ¿Por qué? Tratamos a tiros. Es que tenía un compañero atrás del que estaba disparando y no le disparó. Y se lo dio a un volteo. No, lo tenía enfrente y no le disparó. No veo que no tengo nada allá. Ah, ese les está matando todo. No, ya no puede moverme de aquí. Sí. Y como tengo el aterno, no me muestra... ¿Qué? Pelea de inválidos. Ah, ya no tengo pen para destruir eso. ¿Puedes cambiarte la cosa? Ay, me la pegó. A ver... Ahí está, ahorita que me muere. No he muerto. ¿Dónde está la Sentry? En el medio, justo en el medio. No, mentira. ¿Quién es la Sentry? ¿El Sniper? Ah, no sé. ¿A atrás, Cristian? ¿A atrás, atrás? No es de Cristian. No, ya no me lo haré cochear. Hostel AGR inbound. Ah, no sé. Ahora, ahí voy. Primero, ya destruí el... 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 La Sentry. Ahora destruí la GR. Ah, se cayó. Se cayó el mapa. ¿Sabes dónde está la GR? ¿Tu... No? No. Let's go, let's go. Justo me... Me agarraste cuando... Estaba arrancando a mí. No sólo de nos. Ah, maldición. Me distrajo el de la... Estás derecho. Me humillas. Me distrajo el de... Estás dejado el... Si lo ves, LOL me dispara. Pero quiero cambiarme la casa. Ah, están todos ahí. Están todos ahí. Y... No. FMI! 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 No, no. 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 ¡Gun down! Confirmed! Chanking man! Que la GR destruida, eh. Que le... Que le... Que le... Que le... Que le... Ya. Ya. Que le... No, no. Que le... Que le encargó los, bro. ¡Escuchillete! ¡Déjame! ¿Qué? Por eso. Dejarlo así. ¿Qué? ¡Déjame! Pensé que estaba ahí abajo. ¿Se murió? No sé si se murió o no se murió. ¡No hay nadie ahí! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Nada, duro! ¡Estás atrás! ¡Nada, duro! No, no me lo oí. ¿Qué pasa, Cristian? ¿Qué pasa, Cristian? ¿Qué pasó, Cristian? Nada. ¿Qué pasa, Cristian? Está justo acá en el medio del sniper, ¿eh? Está apuntando hacia nosotros. Ah, me lo voy a ganar. Te lo gané, Lord. Bueno, si es el mismo que yo pienso, sí, te levanto. ¿Están atrás? No, no. Tenemos tres más. ¿Qué más atletas de ahora? ¡No! ¡Casi lo! ¿Dónde está? Es que ellos en el medio. No, 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 no. No, ya que... No veo a los dos del medio. No, no, no. ¿Qué fue eso? No, 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 ¿qué fue eso? Estuvo demasiado parejo. Elimine el... Elimine el... Tronhaun. Troll. Es que las... Las balas blindadas, lo destruyen muy rápido. Kaaaaaah. Ah, no puedo elegir esto. como todos por cristian por mí y yo por qué? yo qué hice? tú es el primer lugar viste? aquí todos por ti vamos a quedar los tres juntos mira así es así sea así era así que vamos traza ahora no cristian ahora un pacto de un pacto de amigos por el momento vamos, todos por la derecha depende de donde estemos ay por la gaso media, por la gaso de media mirá a cuchillo yo Estás cerrado por contacto Estoy contigo el... Si, voy a pasar... Yo voy a pasar primero más que nada porque tengo un cuchillo A ver si... doy alguien No! No me cuchillé, me pedí aquí Hay otro Deja ganar su arma Ah, lo vi No, no, no se pegan Le... separe muy poco Ahí, ahí, ahí va derecho Muy bien Muerto No hay nadie No hay nadie... Ay, carver No le pude... no le pude pagar A ver, me voy mejor por la casa a ver si puedo hacer algo Ah Chargando ENV Ahí, ahí en casa, ahí ahí en la casa alguien La peguen le afectó algo No lo he pula, no lo he pula, no lo he pula Es que venías haciendo He... Ah, casi hay uno en el medio, en el medio, en la casa ay, no lo vi ya mi cuchillito no está funcionando bien ay, no lo vi si está, está en el cuarto ay ahhh, casi no iba a cuchillo ok ok, vamos a ir al otro lado ok, tengo que ir a la guerra tengo que ir a la guerra muerto de la guerra creo que me voy a cambiar mejor de arma, y voy a ponerme ay, ¿qué es esto? parezco en frente de alguien ay, no lo vi ay, no lo vi no, no lo maté no, no lo maté ay, está muy lejos está muy lejos del coche al lado del ay, no lo vi no lo vi ay, está cañil No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puede que nadie pudiera atrás Fue la culpa de Cristian, ya lo vi Estoy con él Aquí saqué todas las rachas Todas las rachas que tenía obviamente Tranquilo Ler, soy yo Jejeje Es que tengo la MPM Atrás de Thierry, la vieja Ay, como me dijo mal atrás de ese Hay que hacer el coche Si, si Todos están acá Al lado del contrario del spawn No hay nadie aquí Dos de la mitad Salí una vez No hay nadie Ah, si, 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 asom Puedo Jejejeje Ven atrás, Cristian Ven atrás, Cristian Atrás de ti, Cristian Bueno, ahí es Sniper Tres de la mitad Tres de la mitad Tres de la mitad Ay Me gustó de hacer Ahorita que cambié la clase esa de la, de la, ¿cómo se llama? De la Piscipe, creo que no me gustó, voy a cambiar. Voy al primer lugar, sí. Bueno, no es cierto, es al segundo. Ocho veces. Estoy cerca, llevo, había hecho ocho kits, así, de rachas, pero con cuatro más ya saco el Bissack, ya. Y sacando el Bissack ya tengo los domados. Y de ahí te activo los faves porque nadie se dé cuenta. Activar los hacks. Es un gold trick. El Bissack, ¿cuánto te da Christian? 25, ¿no? 25 puntos por kit que hagan tus compañeros. Sí. Si, 25, 7, necesitan matar, necesitan matar, 8 para que tengas las dos rachas siguientes. O sea, juntitas. La primera, 4, y la segunda, 8. Está habiendo un historial de combate de los demás y por lo que veo estamos demasiado parejos todos. Todos tienen rachas de bajas muertes de 1.14, 1, 2.9 y así. Estamos demasiado parejos. Mic off. ¿Qué hiciste los...? ¿Los sacaste? Estamos perdiendo Erbix. Mic on. Sí, se perdió el conexión. Ahí está. Se perdió el host. ¿Qué te pasa, el host? ¿Puedes saber, el host? ¿Aquí no son servers dedicados? Jejeje. A mí, a todos están parejos. Aunque ese... Ese que tiene 20 kills se ve sospechoso. Que es Prestige Master. 18 deathmatches. Tienes autoridad. ¡Conectate! ¡Sí se puede! A ver. Ah, me mato Ayúdenme Ahí está No, es que está más de otro lado por completo Atrás, Derpick Se volvió, se volvió Ay, está parado Ahí está No, así me cuchillo Ayúdenme Mejor vamos con Lord, fómonos así, aquí todos juntos Ya que Lord tiene la taxa Justo que nos estaba inventando la granada de un bote No, así no me encuentro él Nos está matando el Prestige Master, ¿sí? Sí, sí Sí, sí No, no, el otro El que tiene nivel 55 Pues el tipo lleva 8 kids Están juntos, ¿eh? Están juntos, sí, es lo que decía Que era el que nos estaba matando todo el tiempo Siempre me lo encontraba Se ni se veía Ah, mira, tenemos aquí Acaba de unirse uno de los que estaba en la partida Te pasa, soy yo, Cristian, ¿qué te pasa? He salido No lo más Unirse Ahí hay uno más que el 100 Dos más Dos más vienen para acá Viene uno ahí Es decir, el... Que muere Que muere la advantage Estoy fuera Hemos tomado la lead Reloading Ok, tiene... Si tiene... Y nada más con verlo con la fight Se ve como disparo y ya sé que... Si tiene algo Si me mata desde aquí, desde la larga, aquí dice que tiene algo. Muerto. Muerto. Se esta moviendo a propósito? Estoy drogando. No. Ahí está. Aquí está el cuchillo, eh? Sí, aquí está Valde, la falsión que decías. Ah, ya se fue. Se fueron. Un amigo de UAV, inbound. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Desde aquí no funcionan los hacks, los hacks, los hacks y los hacks no funcionan. Descuriado, corre. Por otro lado, Lord, digo, official. No. No, jeje. No lo pude mover. Me quedo ciego. El de la Fight 7 estaba acá abajo. Ah, ahí está. ¿Dónde? En largo, en el pasillo largo. No. Alcance a disparar. Al otro. Hay dos ahí. En el pasillo largo. A ver, no veo nadie aquí. No, no veo nada. Está muerto. Ahí está. ¡No lo vi! Por supuesto que no me volteé. esta la mascarada con esta cosa estoy tratando de llegar ahí a matar? ah que... yo voy de sigiloso Muerto, el de la frente se vio. Ah, te digo. Bueno, si lo maté, pero... Ah, se fue para otro lado. Ah, casi lo maté. De hecho viene uno, Cristian. Ahí está. Como que el del FF7 dispara demasiado rápido, ¿no? Si, es lo que te digo. Y la FF7 no dispara así de rápido. No tiene rapid fire, por eso. Aquí hay alguien, ahí, alguien. Ahí está, muerto. Dispara muy preciso como para... Dispara muy preciso como para... Ahí, ahí hay Cristian, eh. Ahí, ok. Ah, la maté, ya la maté de atrás. Estaba uno escondido. Aquí. No me jodas. ¿Qué fue eso? Ni lo vi. ¿Dónde Cristian? Ya, ya, la maté. Claro que... Ahí va, ahí está y Cristian... Esa 4. ¿Bet7? Ah, sí, el de FF7 estoy arriba. Ahí en el estadio. Me voy a matar mi... Mi... Esa cosa es mi bomba El último No, no, eso es hacke O sea, yo creo que si tiene algo... Lore, pero no se sabe mover él Sí, no lo sabe usar, yo creo Sí, sí Hacker en este juego No, pero yo creo que tal vez sea ese del... Del macro, ¿no? Puede ser O... Es que dispara muy rápido Para hacer el normal Sí, por eso yo creo que tal vez sea macro Lo que tiene Rato Rando Sí, sí, rando Los mapas DLCs no me gustan Por los dos Voy a tocar DLCs Si todos tienen DLCs aquí Voy a tocar DLCs Ah, ese fue va Sí ¿Qué te pasa? No eches la sal Voy a asistar a los DLCs Jajaja Jajaja Por lo que vi todos estamos muy parejos Team Deathmatch Ay, aquí no sé qué arma usar Usa con la... Suat Me voy para la derecha Ah, me he alcanzado ¿Es un promisil o qué es ese? Ah, es que tiene la... La que... Está de... ¿Cómo es eso? ¿Cómo ya me desarma? ¿RPG? La fal Ah, voy a entrar, voy a entrar Hay varios, hay dos, hay dos Hay dos, hay dos, hay dos Hay que acuchillarlos Ah, entró otra vez el... No El... Yo, justo le diría de quebrar Pero le diría sin que le escribían No 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 Está de nuevo ahí. De al lado de la alberta. Ya. Ok. Está llegando con unos secuetes. Esa vez sí. Esa vez no sacaste. Cómo me vio, no sé. Sniper es clear. No. Pero. Está bien. Ahí es ahí. Muestro. Ah, dentro. No. No. Hay un montón. Aquí cerca. Atrás, 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 atrás. No. Sí, me vio. AF. Cómo? No. Hay uno. ¡Ay! Justo deja de correr. Ella me cambia el anfue. Cuidado atrás. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A la B Uy, casi no No hay nadie ahí, no No, puso a ver cargándome No, puso a ver Atrás, atrás, atrás No, puso a ver No, puso a ver No, puso a ver Como que hicimos un mire parque de fuego ¿Verdad? No, puso a ver No, puso Atrás No Ah, me estorbó Eres la vacuna Plotó y me movió No, puso a ver No, puso a ver No, puso a ver Muerto Ok Ok No hay nadie ahí No Reloading Ay no, ay no Me atacan de lejos Están aquí Reloading No, justo cambió de No, justo cambió de No, ni Te pasa, Cristian Es que el equipo El equipo es nomás como estaba ¿Nuketown? Hum, Nuketown, sí a ver ahora iré con mi cuchillito apagando las luces se llama así un cuchillito aquí no nos tocó tan malo no se mueve y se dice nada más porque te digo y dice que íbamos a estar mal no se mueve no se mueve no se mueve es que va con las batucas ahí arriba pero es que están aquí parqueados en la casa no ahí casi lo peché pensé que estaba muerto no se mueve 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 ¿qué pasa Cristian? yo vine a escapar tú también el sniper se metió a casa me mató ahí está ¿a casa? sí ya la están ya la mitad ya la mitad atras de ahí jaja no se mueve no se mueve atrás de ahí no se mueve Nooo, pero mi puntería está... Ah, ahí sí me dio. Seide el enemigo enfrentado. Seide el enemigo, seide el enemigo. Seide el enemigo, seide el enemigo. Pero, sí, no, no, no. Se están mirando mucho acá Ahí está Aquí no hay nadie Y ahí viene otro He tocado y muerto No puedo bajar No hay nadie Ah, todos parqueados Hay uno de cuchillo Hay varias de cuchillo Es de piernas Ah, está dentro de la casa No, mejor me cambié Ah, voy a ver si puedo Jajajaja Un imperio está muerto Ay, casi temer Está ahí en la fuera de la casa Joder Ahí están los dos Ah Están ahí en la casa todavía Voy a aprovechar esa oportunidad Bueno, parece que se viene todo No 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 No, no, no lo logré Fui yo? Creo que si Ya estamos demasiado Cristian No, no fui yo Todos contra él Da un shot Dos veces Tripti aquí Otra vez никто Prestigio, Lord Prestigio Esto ya no No Voy a sacar Una vez más Para que me den la La cutting card Ya con eso No A ver, me iré de escopeta ahora A ver que sale Ya está el sniper otra vez ahí No What? Ah, sí Hay una que se ve en la parte del auto A tu lado Sí, pero hay Que hay en guía matado Pero Se van a quedar creo que cambiando la cara Como va raro No puse No puse No puse Es que no No puse Ay Justo que no cambiaría Atrás, atrás, atrás 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 No? No? Sí me dio Ok Ah, sí también a mí Ah, es que trae el lente ese que lo deja ver Eh No vamos a hacer semillas de nosotros No vamos a hacer semillas de nosotros Siempre me está matando miel Me salva el barco 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 Solo me salva el barco 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 Es que es el barco Me salva 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 el barco